Conciben una dinámica de trabajo para evaluar a más de 200 pacientes que acuden diariamente al cuerpo de guardia. Nosotros tenemos alrededor de 10 especialistas en servicios de urgencia, aparte de los residentes que están en formación y que también están en ese servicio. Organizados en todas las consultas, nosotros también mantenemos todavía la división del cuerpo de guardia para la atención de las iras, pero en realidad es bastante grande la influencia de pacientes con síndrome febril inespecífico. Ha sido en las edades pediátricas la mayor incidencia de los síndromes febriles inespecíficos que actualmente se reporta en Cienfuegos, por lo que la institución debió rediseñar su estrategia asistencial ante el complejo panorama epidemiológico por el impacto de las arbovirosis. Tenemos dos salas destinadas en caso de aparecer pacientes que tengan signos de alarma. Independientemente del recurso humano de pediatría, tiene especialistas de terapia intensiva a tiempo completo, la doctora Yusimí y el doctor Capote, que evalúan en conjunto con los especialistas del servicio todos los pacientes. Para una mayor vigilancia del estado de salud, actualmente seis pacientes han requerido la atención de la unidad de cuidados intensivos, cuatro de ellos con sospecha de dengue. En este momento están muy estables, no tienen ningún signo, ningún elemento que yo te pueda decir que estén graves ahora mismo, pero que son niños que requieren vigilancia, un poquitico más de la que se brinda en las salas de vigilancia de los servicios de piso. Nosotros hemos atendido pacientes de aquí, realmente han estado graves, pero bueno, felizmente se han tratado con lo que se recomienda, que es un protocolo bien establecido en el país, un protocolo que no es complicado, que lo que lleva de tratamiento es fluidos que tienen sal, o sea líquidos, que se llaman cristaloides, y también otros líquidos que tienen proteínas mayores, que se llaman coloides, eso está disponible, eso nunca ha habido problema con eso, son medicamentos esenciales en las terapias de uso común, eso no, hasta ahora, yo llevo 20 años, un poco más en la terapia intensiva, y esos medicamentos nunca han estado en baja cobertura, siempre ha habido, pues son medicamentos esenciales en las terapias. Con respecto al deceso que lamentó ayer la institución pediátrica, explicó también el jefe de este servicio. Se trató con todas estas cosas, se le puso plaquetas, se le puso plasmas, se le puso concentrada de aritrocitos sin ninguna dificultad, es decir que no ha habido ninguna situación en la que nosotros hayamos dejado de tomar una acción, porque no ha habido, a pesar de las limitaciones económicas que está atravesando nuestro país, sinceramente le digo que no ha habido ninguna limitación para el tratamiento de ningún niño agrado, eso aquí no ha sentido, incluso le hemos administrado productos en este caso, que bueno, que desde el punto de vista científico es controvertido, pero en este intento de nosotros de salvar una vida y de brindar todo lo que podamos para un niño, lo hemos usado, como por ejemplo el factor 7 activado, complejo protombínico y demás, que son medicamentos que son de alto costo y hemos tenido la posibilidad de usarlo, porque ha entrado al país por diferentes métodos, para otros casos que en este momento no necesitan, y en esta niña precisamente que falleció, lo usamos. Yo fui uno de los médicos que estuvo ahí, al lado de la paciente, tratándola y haciendo todo el esfuerzo, y todo el equipo médico estaba muy contentado, estaba muy triste por eso, porque no nos acostumbramos nunca a ver un niño fallecer, y bueno, mandamos un abrazo a la familia, nuestras condolencias, y que pueden seguir contando con nosotros en cualquier momento, como siempre ha sido. ¿Aún tienen a otra pequeña de la familia aquí? Bueno, hay una hermanita de la niña que está aquí, está muy bien, muy estable, con la presión normal, algunos elementos, bueno, de que requiere vigilancia aquí, pero hay estabilidad de los parámetros vitales y va a salir bien todo. Ante la situación epidemiológica que vive la provincia, por la alta focalidad del agente transmisor del dengue, continuará aquí el refuerzo asistencial, sobre todo en horario diurno, donde se intensifica la concurrencia a la institución pediátrica Cienfueguera. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.